Listo, profe, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Estamos a esta hora en vivo y en directo en primer toque. Bueno, profe, cortico los días para cambiar un poco el chip, no desde las intenciones y los objetivos que se tienen todavía en disputa, sino de competencia, cómo está el equipo, tema Jairo, ya lo tiene un poco más claro, si va a poder contar con él para esta semana que es determinante para si Medellín sigue o no sigue con vida. Y este partido de Sudamericana, de local, siendo el segundo, ¿es el de la vida y la muerte ahí también, profe? Gracias. Bien, buenos días, buenos días. Antes que nada decir que el orgullo que siento de mis jugadores, de mi equipo, porque nos ha tocado competir y lo hemos hecho bien. El equipo está en pelea, en un campeonato que ha sido muy duro, en el cual hemos cometido muchos errores, hemos pagado caro cada uno de ellos, pero que nos mantenemos en competencia, ¿verdad? Que en muchas circunstancias nos hemos puesto por errores nuestros, no es porque pongamos excusa de nada, sino que porque no hemos jugado bien o hemos defendido mal o hemos atacado mal, nos hemos puesto en desventaja varias veces por dos goles y el equipo responde. Y yo me aferro a eso, a la capacidad de respuesta y de no rendirse ante nada y que hemos sacado varios resultados de esa manera, ¿verdad? Entonces estamos otra vez ante un gran desafío que es jugar Copa Sudamericana, el cual es un derecho que nos ganamos y que hemos mantenido porque no perdimos con Tolima, porque volvimos del alto allá y ganamos de locales. Todo eso me hace pensar que, bueno, que es un gran desafío enfrentar a Defensa y Justicia, de local, un equipo que hace años que tiene un proceso de trabajo, que sabe jugar esta Copa, ya fue campeón. Pero es un gran desafío, un gran desafío, una gran oportunidad para nosotros, por lo menos de aquí al jueves, enfocarnos en ello y solo plantearnos eso. Lo otro vendrá después. Ah, lo de Jairo. Jairo entrenó ayer al igual que sus compañeros, o sea, ya integrado al grupo. Lógicamente que está lejos de lo que podríamos o lo que conocemos de él porque no ha hecho fútbol, porque no ha hecho prácticas continuadas, ni en volumen, ni en intensidad. Pero nosotros necesitamos de su capacidad, de su aporte y va a estar a la orden. Vamos a ver si en estos dos días logra mejorar un poco su estado físico, su estado futbolístico y sin duda que nos va a aportar muchísimo. Probe, muy buenos días. Santiago, desde Medellín, ¿cómo está? A ver, usted habla del tema de, digamos que, ponderar esa capacidad que tienen sus futbolistas y creo que se han visto sometidos a situaciones límites, como usted lo dijo, lo ha sido en Tunja, ahora el Clásico. Mi pregunta es la siguiente, Probe. ¿Se cree que tan cerca del límite en lo físico, en lo mental, todavía se les puede exigir algo más por ese sobreespuesto que han tenido que hacer ante las situaciones que les han tocado en los últimos partidos? Nosotros venimos en un estado de límite que por lo menos hemos medido, porque no es subjetivo, sino que es objetivo, tenemos mediciones para ello, desde hace ya varios partidos. Venimos en ese estado límite, en el cual debemos cuidar incluso los mínimos esfuerzos de ellos, en el cual prácticamente muchas veces no entrenamos a algunos jugadores de ellos, solamente les damos información, los cuidamos, los recuperamos, les damos los medios para ello. Estamos en eso desde hace ya varios partidos, varias semanas, ¿verdad? Llevamos ahora 7 partidos en 20 días. Pero, qué más lindo que estar en esto, es lo que yo vuelvo a decir en este mensaje para mí y para los... normalmente este mensaje es para los hinchas, ¿verdad? Para mis jugadores es el diario que yo les doy. Estar en competencia, lo feo es ya no estar, y hay muchos que no están, ¿verdad? Porque hay 14 o 13 que ya no... Y estar en Copa Internacional, y hay muchos que no están en Copa Internacional ya, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo valoro de mis jugadores, en un estado en el cual no hemos jugado bien siempre, en que nos hemos puesto en dificultad con muchos errores de todo tipo, el equipo ha sabido sacar el amor propio. Que es lo que creo que nos piden cuando... El hincha es lo que pide normalmente a su equipo en todas partes del mundo, esto no tiene distinción. Es que el jugador se entregue a dar todo aún en las circunstancias más difíciles. Este equipo lo ha dado, y lo está dando y lo va a dar. Si estamos en el límite, ¿y dónde es ese límite? Estamos cerca del límite, ya te digo, hace semanas. Eso sí que no se puede medir, porque está en la capacidad de reponerse ante las adversidades que puedan tener mis jugadores, y este es uno de los momentos. Venimos sí cansados, venimos golpeados porque el otro día queríamos ganar, queríamos ganar el quinto clásico seguido. Cosa que no sé si es muy seguida, se ha dado muy seguida en esta ciudad, ¿verdad? Capaz que sí, que era normal ganar cinco clásicos seguidos, o cuatro seguidos y empatar otro, y entonces no se le da importancia. Pero como en mi carrera futbolística, sé que los clásicos son normalmente de alternancias, ganas dos, perdés uno, perdés dos, ganás uno, empatás. Hago notar, y estoy feliz por eso, y agradecido a estos jugadores y a los del semestre pasado que nos han dado esa posibilidad. Nosotros ahora sí nos tenemos que enfocar muchísimo en este partido, ¿verdad? Y yo a través de este mensaje valoro todo lo que hace mi equipo porque creo que tenemos que ser muy positivos. Corregir los errores, verlos en lo que tenemos ahora en la sesión de audiovisual. No podremos entrenarlos con los que cometieron los errores, los que jugaron el otro día, nosotros no podemos todavía hoy entrenar normalmente, simplemente podemos hacer una fase de acondicionamiento y a algunos darles un toquecito ahí para que vayan llegando bien al partido, pero sí podemos hablarlos y podemos conversar de esos errores, que son los que nos hacen poner en desventaja tan tempranamente en todo el campeonato, nos ha pasado en todo el campeonato. Y bueno, si logramos en algún momento corregir eso, seguramente vamos a competir aún mejor. Es un partido que nos plantea un desafío muy, muy, muy importante porque es un equipo argentino que ha salido hace un par de años campeón de este mismo torneo, la sudamericana, y que mantiene un proceso de varios años jugando a lo mismo, ¿verdad? La misma idea, aún cambiando los técnicos, jugando a lo mismo. Pero es una gran oportunidad de mostrarnos, de fortalecernos y de decir que nosotros de local somos muy fuertes. Buenos días. La primera, ¿cuál es la información que tiene sobre el antero Jimi Gómez, que se ha llegado a ser leo lesionado en dominio en el clasico del partido nacional? Y la segunda, ¿cómo le apareció esa evolución desde la parte futbolística y personal de los jugadores del equipo, de los jugadores de la cantera, de las divisiones menores, Graciela, Alasio, Santa Cruz, Dávila, Canizal y Montaño? Muchas gracias. Jimmy se lesiona tempranamente en el partido, en una jugada que sale a despejar, y temíamos lo peor, porque él incluso sintió un chasquido, que podía ser una fractura, pero el primer informe es que no es fractura, es una fisura, sí, tiene una fisura, que le va a llevar menos tiempo. Y ahora debemos esperar que pase el transcurso del tiempo para poderle hacer una resonancia y ver si los ligamentos están afectados o no, que podría sí estar afectado algún ligamento. Ese es el informe médico, pero seguramente él va a darlo mucho más detalladamente y mejor que lo que pueda darlo yo. Después lo otro, la evolución de los juveniles. Los juveniles lo han hecho bien. Bueno, normalmente a mí, a mí en todos los equipos, me ha tocado incorporar juveniles y nos ha ido bien también con ellos. Tenemos buena experiencia con la incorporación de juveniles en los equipos. Pero sí yo prefiero siempre ponerlos en los lugares que no, en los momentos que no son límites, que ellos no tengan que ser necesarios. En los equipos grandes, sucede una cosa, nos ha tocado por suerte dirigir varios y en distintos países, sucede siempre un patrón. La hinchada quiere que sus pelados, que sus juveniles, que sus formados en el lugar jueguen cuando vienen los vaivenes. Pero si cometen un error, no se lo perdonen. Es algo que yo no sé por qué pasa. Lo vimos en varias ciudades, en varios países, acá en Colombia especialmente, jugadores que a veces preguntábamos por ellos. Ese jugador no era de acá, por ejemplo, del Deportivo Cali. Nos tocó jugar finales contra Tolima y había dos jugadores de Tolima, los laterales, que eran de Cali. Sí, pero se tuvieron que ir de Cali. ¿Qué pasó? No, porque en una semifinal, en una final, cometieron un error, la gente no los perdonó. Yo doy este mensaje, ¿sabés por qué? Porque como sé que está escuchando la hinchada de Medellín, que nos pidan que los juveniles jueguen, pero que no los castiguen al primer error. Si los castigan al primer error, que cada uno recuerde en su vida si de joven no se equivocó. Si su vida hubiese sido juzgada por su primer error, no puede continuar con ella. Los errores justamente es avanzar. Un error, otro error, otro error, un acierto. Ya no cometo el mismo error. En todos, parejitos, seres humanos, todos. Pero claro, como digo, en los equipos grandes sucede eso, de juzgamiento muy temprano. Por eso yo no soy partidario de poner juveniles en situaciones límites. Pero pasa, nos pasó ahora. Hemos tenido que, ante lesiones, suspensión, cansancio, rendimientos, han intervenido los juveniles. Y lo han hecho para mí muy bien. Con errores. Todos ellos con errores. Pero a mí no me va a condicionar volver a ponerlos o no ponerlos por esos errores. Me puede condicionar otras cosas, ¿verdad? Si es bueno para ellos, en lo emocional, aguantar una presión después de un error, si la gente no lo soporta. Pero después, siempre bienvenidos los juveniles a los equipos. Siempre bienvenidos los jugadores que se forman en la institución. Primero porque tienen identidad. Segundo porque tienen gana. Tercero porque tienen hambre de gloria. Y cuarto, porque son el real sustento de una institución. Ojalá que podamos seguir en ese camino. Profesor, bueno, digas. Juan Carlos, alicizaba ya el obvio radio de Ondas de la Montaña. Lo primero, profesor, es cuando un equipo está en un nivel de estrés o no está en medio de un producto de las exigencias y las obligaciones que tiene y de las dificultades para poder acceder a los objetivos, todavía no tiene consolidado nada, ¿eso qué genera? ¿Que se trabaje más en lo futbolístico de los jugadores o en lo militar? ¿Dónde es el enfoque más alto en tiempo, en disposición de lo poquito que se puede trabajar? Porque usted se ha quejado también de que su función de tenedor no la ha podido dejarse como quisiera. Y en el tema de cuidar juveniles que usted acaba de mencionar, ¿no considera que de pronto con... Se me escapa el nombre central. Malcón. Con Malcón de pronto no hubiese sido bueno protegerlo para el partido que jugó en el anterior por causa del error cometido, usted conociendo porque lo acaba de expresar, ¿cómo reacciona la gente ante los jugadores? Gracias, profesor. Bien, lo primero, decirle a usted que no se puede jugar al fútbol sin tener la mente, claro. Todo es integral. Lo mental, lo físico, lo táctico, lo técnico, lo espiritual. Todo es un integrado porque son seres humanos, ¿verdad? Entonces, no es que conviene entrenarlo mental y conviene no entrenarlo futbolístico. No, es todo, es un todo. Lo que las horas pelota, las horas prácticas en cancha, cada día se ven limitadas más por este estrés de tanto partido y tanto viaje. A ver, lo bueno es que no me... Este discurso no lo estoy dando yo solo, o sea, ya lo dio a alguien antes, pero veo que en las ligas, las grandes ligas, donde viajan dos horas, ¿eh? Donde viajan en charter, en aviones que van todos acostados los jugadores, con la gente ya preparándolos en el propio avión. Allá se están quejando. O sea, se están quejando los técnicos, se están quejando los mismos jugadores, de que el estrés este de jugar tan seguido y viajar, ojo, y aclaro rápido ante alguno que pueda estar ahora, después escribiendo alguna cosa a raíz de mis declaraciones, no somos agradecidos, primero que nada, de tener una profesión como esta. Mucho más difícil es salir todos los días a las 5 de la mañana a trabajar a cualquier trabajo, sabiendo que a fin de mes ni siquiera podés llegar a cumplir tus objetivos. No tengo ninguna duda de eso. Pero, hablando del fútbol mismo, del juego, el juego no está siendo mejor en muchas partes del mundo, no se está pudiendo desarrollar mejor, y se está viendo expuesto a muchas lesiones por el calendario que se está fijando de tanta, tanta, tanta competencia. Eso es lo primero. Y ya te completé ahí. Lo de los juveniles, y específicamente das el nombre de Malcom, ¿verdad? Siempre la decisión tiene dos caminos y a veces tres. ¿Verdad? Siempre las decisiones tienen dos caminos o tres. Las que tienen un solo camino no son ni siquiera decisiones de seguir, porque es fácil. En el fútbol no solo tenés dos, tenés tres, cuatro. La decisión mía fue respaldar al muchacho, porque aparte lo venía haciendo muy bien, porque nos dio solidez, porque nos dio intensidad en ese sector, y no me arrepiento de ello. Y Malcom va a volver a cometer errores. Y Arizala va a volver a cometer errores. Y Graciano va a volver a cometer errores. Porque a Arizala se le ha criticado porque ha cometido errores, a Malcom ahora reciente. A Graciano, si ustedes se acuerdan, la jugada allá en Jaguares, ¿verdad? Que inicia con una jugada normal que él no sabe definir. Entonces, van a volver a cometer errores ellos. Montaño va a volver a cometer errores. Ahora, si yo me voy a llevar, si me voy a llevar porque lo que opine la gente, hace mucho tiempo que muchos de los que hoy nos hacen los goles no tendrían que estar acá. Porque Brian también pedían que no lo pusiera, ¿verdad? Porque a Mender se le criticaba porque no intervenía y no jugaba. Y los dos últimos goles los acaban de hacer Brian y Mender. Mi posición es la de técnico. Y yo tengo que morir con mis pensamientos. La posición del hincha, la posición del dirigente, tiene otro rol y está bien, la del periodista. Y cada una respetable. Ninguna es que debe influir en el otro. Ni la opinión de ustedes debe ser influida por mi opinión. Ni la opinión mía puede ser influida por la de ustedes. Yo la respeto. No quiere decir que esté de acuerdo con todas. Casi siempre estoy en desacuerdo. Profe, para el Camerino de Colombia le habla Sebastián Arias Marín. Profe, ¿qué importancia tiene para usted la hinchada número 12, aún sabiendo que todavía está golpeada por este partido? ¿Qué importancia le ha dicho usted la hinchada para ese partido del jueves y el domingo? Profe, muchas gracias. ¿Nosotros lo perdimos el otro día? No, pero digamos que para algunos hinchas fue un clásico perdido. ¿Qué le dio a usted para que se animen para sus próximos partidos que son tan importantes para nosotros, para el equipo y para usted? Esos hinchas habían ganado cuatro clásicos antes y antes de que nosotros estuviéramos por acá. ¿Qué le dio a usted la hinchada? Eso le estoy diciendo. ¿El mensaje no está ahí? Eso le estoy diciendo. Si no se conforman con cinco clásicos seguidos sin poder ganar, ¿qué puede decir la hinchada de enfrente? ¿Cómo se tiene que sentir la de enfrente? ¿Nosotros estamos peleando la clasificación hasta la última fecha? ¿Tenemos chance todavía? ¿Qué puede decir entonces la de enfrente? Yo siempre digo eso. Salís vicecampeón, perdés una final. Sos el peor del mundo. ¿Qué son los otros 18? No pueden competir nunca más. Y te digo esto sin quererte. Está bien la pregunta que hacés porque justamente es lo que pasa en esta sociedad y en este mundo. Todos juzgamos para allá, para allá, pero para acá ninguno. Todos decimos, pero ¿cómo no ganamos? Ponele, si alguien dice, si alguno de los hinchas de Medellín, que yo no creo que sea tanto como vos decís, pero bueno, si alguno lo dice, ¿cómo no le ganamos? ¿Cómo no le ganamos? Nacional es un equipo muy grande, no grande, muy grande en América. Y siempre los números no mienten. Hay que ver los números anteriores. ¿Verdad? Si siempre le ganaste a Nacional, si le ganaste cinco veces siempre seguidas, es un fracaso lo del otro día. Pero estamos peleando. Y en un clásico, normalmente los empates es lo que yo aconsejaría que apuesten. Porque los empates en los clásicos, las fuerzas se nivelan, por algo son clásicos. Si no, no serían clásicos. ¿Qué le diría para lo que viene? Le diría lo que yo veo en la tribuna. ¿Verdad? Y señalo para acá porque normalmente tengo esta más cerca. Que alientan, que alientan. Que sí que nos gritan, que cuando estamos perdiendo, está bien, son hinchas. Pero van. Pero van. La de los otros, la de escribir desde lejos. Yo no sé ni quién escribe, muchachos. Yo a estas alturas, perdonen, ¿no? No sé si es un niño de ocho años, si es una señora de noventa. No sé si está dentro de la cárcel, si está en Suecia ya viviendo bien y mientras acá nosotros todos peleando la vida. El anonimato a mí no me genera nada. Esto que hacemos acá, lo que hacen los hinchas cuando me paran en la calle para saludarme o para decirme, profe, ¿qué pasa que no ganamos? Ah, eso sí me genera. Porque eso es real. Lo otro, lo otro es de esta modernidad que estamos viviendo donde todos saben de todo, todos opinan de todo y si hablan mal, más éxito tienen. Es peligroso, ¿verdad? Es peligroso el futuro que estamos enfrentando en todo sentido cuando todos opinan de todo y todos saben de todo sin haber estudiado de nada. Rompe, por su ciudad, responde 10 pies, si me permite dos rápidas. La primera, tener, digamos, un referente con que cuenta para esta tripleta de partidos, profe. ¿Qué jugadores están bien físicamente? ¿Qué jugadores están por fuera de competencia? Dentro de lo que hemos visto en este trascacal que ha tenido bastante fuerte. Y la segunda, profe, lo deja tranquilo el gol porque con John Vázquez, con Braña León, con Méndez García, me parece que encontró la fórmula que al principio fue tan complicado encontrar. Ya tiene gol, ya tiene hombres que por lo menos responde en el frente de ataque. Bueno, voy a arrancar por lo último porque los años me hacen olvidar las segundas preguntas y ya vi que a varios me quedaron como que no les contesté. Me deja tranquilo que hemos encontrado a algunos de nuestros jugadores el gol y para que vean que no ando ocultando el sol con un dedo, me deja muy intranquilo que con dos goles no ganemos. Que estemos haciendo dos goles y no ganemos. En un fútbol en el que si vos haces dos goles tenés que ganar. Me deja muy intranquilo y me deja muy intranquilo con mi trabajo, ¿verdad? Pero como vengo diciendo, imposible trabajar en cancha porque los jugadores están muy cansados. Y no solo los míos, los de todos los equipos que están participando en una doble competencia, viajando y volviendo a jugar, están cansados. Pero sí, ojalá que sigan repitiendo el de hacer dos goles y en algún momento vamos a defender mejor y vamos a ganar. ¿Con qué cuento? ¿Con qué cuento? Principalmente con unos jugadores que son muy valientes y que tienen unas ganas de ganar muy grandes. Que no se han rendido ante las malas situaciones que estamos enfrentando, que nos ponemos nosotros en esas malas situaciones. Y hemos recuperado a algunos jugadores que la semana pasada, por ejemplo, no pudimos llevar a Tunjas. Ya para este partido jugaron algunos de ellos. También terminaron algunos doloridos. Hace un informe rápido. Plata está afuera. Tuvo un desgarro. Jimmy está afuera. Y después tenemos que estar atentos a algunos de ellos que tienen algunos dolorcitos o lesiones que están recuperando de no lesionarlos realmente de gravedad. Por eso en algunos partidos la elección de no repetir el once que había ganado el partido anterior y dejarlos en el banco a ver si podemos no utilizarlos. Por ejemplo, Diego Moreno, goleador del equipo, y John Vázquez, que venía convirtiendo los goles, en Tunja no entraron jugando. Los dos en la semana tenían mucha, mucha carga física y si yo iniciaba ese partido, que era muy exigente, quizás los podía romper, como ahora se rompió Plata. Esa es la respuesta. Contamos con prácticamente todos, excepto esos dos que te dije. Y bueno, los que estaban anteriormente lesionados, como Aja, que viene recuperándose, Kenner, Valencia, y esos que no pudimos contar, chunga. Pero después vamos a tener prácticamente todos. Gracias. Profesor Álvaro, buenos días. ¿Qué tal? Sebastián Estrada, para el noticiero de Ondas de la Montaña, y para el rollo. Rofe, ¿qué relevancia cobra para usted Andrés Dávila y Iker Blanco? O Iker Blanco y Andrés Dávila, para que se escuche mejor. Entendiendo, hablando metabóricamente, que se acorta un poco la sábana, de extremo a extremo. Partemos un arquero por lesión, un delantero por disposición disciplinaria suya. Y cómo los está llevando, en esas tres facetas suyas, de entrenador, como usted lo ha manifestado siempre, de director técnico, ya entendiendo para la fase deportiva del equipo, y a su mismo tiempo, de papá, entendiendo que son jugadores juveniles. ¿Cómo los está llevando? ¿Cómo los está preparando? Ahora que les tocó, con graduarse de grandecitos, a la brava de enviamos en Paisa, y ponerse la capa para la porta de Andrés, y por muchísimas gracias. No tengas miedo, podés ir abuelo también, porque estoy en la edad de ser abuelo de alguno de ellos. Específicamente esos dos casos, nosotros estamos entrenando con ellos desde que llegamos. Dávila lo tenemos en el plantel desde que llegamos. Incluso ya hizo parte de algunas citaciones, y del partido, por ejemplo, en Tunja, él entró. Tiene 17 años, Iker Blanco ha sido entrenado continuamente con nosotros porque era el cuarto arquero, bueno, ahora le va a tocar ser el segundo. Confiamos mucho en ellos, ojalá, van a estar en, al tener una nómina amplia de 23 jugadores, van a estar en el banco, porque si no, no la completamos también. y ojalá que cuando les toque entrar que demuestren por qué están entrenando todos los días con sus compañeros acá. Después, el papel ese que vos me decís no solo me toca a mí, normalmente le toca a todos en este juego. Desde que yo recuerdo de que yo debuté en primera edición o me formé en algún lado, hubo algún papá, hubo algún abuelo o algún tío que no era, era postizo, pero que te trataba de guiar, de ayudar. Normalmente, esto hablo por mí, me he dado cuenta de lo poco agradecido que fui en su momento. Normalmente los jugadores de fútbol nos pasan, pero bueno, a mí me pasó. Yo creí que había llegado a primera edición y que algún día había debutado porque yo me lo merecía y porque yo era bueno. Pero hay muchos aspectos que ahora que pasó el tiempo me doy cuenta que si no hubiese, hace ya tiempo que me di cuenta y traté de llamar a algunos y ya no estaban, si no hubiese sido por aquel que un día me dijo hace esto, hace lo otro que así te va a ir mejor, si no hubiese sido por aquel que un día dijo entre este y este, pongo a este y me puso a mí, era igual poner aquel porque somos todos muy parejos en esas edades. Seguramente yo no hubiese podido jugar en primera edición, jugar en equipo como Peñarón, Nacional o en la Selección. normalmente nos pasa eso que recién después de que llegamos a determinadas ya las últimas curvas del camino nos damos cuenta que poco agradecidos en su momento fuimos, pensamos que todo nos tocaba porque sí, porque lo merecíamos. Hay que merecerlo, pero también siempre hay alguien al costado ahí o ahí en el camino que es el que te ayuda. Acá lo importante es que por lo menos yo en mi caso me dejé ayudar y en la gran, gran mayoría debo hablar de todos los jugadores que me ha tocado intervenir o estar al lado de ellos en sus carreras o en sus debuts se han dejado ayudar. las excepciones confirman la otra regla. O sea, la excepción de aquellos que no se dejaron ayudar confirma la otra regla que la gran, gran mayoría por no decir todos han sido dóciles para decir voy a ir por este lado. lo que se me da la vida para preguntarle y pues hablando de ese tema de papá, abuelo, si me lo permite ahondarle un poco en el tema de Peralta, es un mensaje, una lección dura para que él aprenda algo para la vida, para las profesiones. ¿Se acuerda que hoy le dije que siempre hay dos caminos o varios para tomar las decisiones? En mi caso siempre he tomado un camino con respecto a los jugadores jóvenes o a los jugadores en general de mi equipo. Yo no soy no soy y lo tengo claro no soy el mejor técnico seguramente si no hubiese salido campeón todas las veces pero creo que si tengo una virtud es la de la humanidad yo no he perdido la humanidad yo no me he subido al púlpito del técnico y yo siempre digo que sigo siendo jugador de fútbol y he tratado de ponerme en el lugar de ellos. el camino que tomé siempre no alcanzó para Peralta y soy yo el que considero que por ese camino que estaba llevando no lo estoy ayudando porque claramente no lo estoy ayudando entonces el otro camino es que bueno que sea otro el que lo trate de ayudar que tenga más capacidad que yo y que al mismo tiempo quizás sea una lección que no todo es tan fácil que hay que entregarle más a esta profesión que es bendita la profesión de estar dentro de ser jugador de fútbol y después bueno la mía la quiere hacer todos los niños todos los niños si vos le preguntás hoy para ahora 10 niños ahí afuera 10 niños hablo de 6 a 10 años 11 años a 12 años preguntarle que quieren ser te van a decir jugador de fútbol 9 te van a decir jugador de fútbol uno te va a decir capaz que te dice doctor porque el papá es doctor ese debe ser el peor de los que juegan en todo el barrio seguramente no sabe que no va a jugar o el mejor pero no normalmente es muy claro es muy claro esto muchachos a ver yo no le quiero preguntar a ustedes pero todos los que están acá quisieron jugar al fútbol entonces es tan bendita esta posición esto de jugar al fútbol y le doy el mensaje incluso a todos los jugadores si alguno lo quiere escuchar es tan bendita esta profesión que debemos entregarle más que debemos agradecerla no solo desde una plegaria o desde una oración hay que agradecerle los hechos y los hechos es que vos te tenés que entregar a ella porque es lo que quisiste hacer porque te gusta hacer porque no tenés que porque aparte sos el representante no solo de una generación sos el representante de tu familia de tu papá de tu mamá que no pudieron que seguramente salen a trabajar todos los días para poderte comprar los zapatos para poderte mandar a entrenar sos el representante de un barrio que de ese barrio vos pudiste llegar todo el resto del barrio no pudo llegar entonces mi mensaje es que que yo creo que él de esta manera va a entender que no es tan fácil y quizás otro con mucha más capacidad que yo y mejor técnico lo pueda ayudar de otra manera que yo creo que él es que es